Una joven murió tras ser atropellada por su primo. La víctima, Sara León, de 30 años, iba en una bicicleta tipo playera cuando recibió el impacto de un auto Renault Megane conducido por Pablo Reinaldo León, de 34 años. El siniestro fatal ocurrió el lunes 5 en Avenida José María Pérez y calle Rodolfo Moreno a las 6 de la mañana, pero trascendió el lunes. Sara falleció el día 7 de julio en Capital Federal tras ser derivada desde el Hospital Municipal por falta de tomógrafo, según sostuvo un familiar directo de la víctima. Sofía, una hermana de Sara, afirmó que tenía muerte cerebral, dio a conocer la trágica noticia y pide justicia, aunque reconoce que se trató de un accidente y que fue una fatídica casualidad que hizo que su primo se viera involucrado en este penoso suceso. La causa quedó caratulada como homicidio culposo. Estamos armando la mejor lista para acompañar a Gustavo Poz en la provincia, lo afirmó el pocismo local. Mariano Jacobino y el concejal Daniel Cursicastro, referentes del espacio del Intendente de San Isidro, están dialogando con representantes de los distintos sectores que conforman el espacio de Juntos por el Cambio. Gustavo Poz, referente de la UCR, declaró en las últimas horas que nadie puede quedarse sin boleta, por lo que confirmó que presentará una lista interna del bloque radical. Remarcó que recorrió toda la provincia de Buenos Aires y me comprometí personalmente. Puse lo único que me interesa realmente que es cumplir la palabra, es decir, terminar con la historia de las PASO por la cual nadie puede quedarse afuera sin boleta. La historia de las PASO, desde el año 2011, es una historia mala en los partidos políticos nacionales, tanto en el radicalismo como en el peronismo, como también dentro del PRO, agregó Poz. Entre otras cosas, destacó que la mirada es a la sociedad. El sentido es un sentido fuertemente inclusivo para que nadie se quede sin boleta teniendo representatividad. Reabrió la inscripción para lotes con servicios del Procrear en Opendor. Lo informó el municipio de Luján. Los lotes se sordearán con un crédito hipotecario de hasta 3 millones y medio de pesos para que los y las beneficiarias puedan, además de adquirir un lote, construir su vivienda. Se trata de lotes de hasta 470 metros cuadrados, ubicados en un predio de 6,2 hectáreas, delimitado por las calles La Rioja, Mendoza, 17bis, la continuación de San Luis y una nueva calle a abrir, que quedaron vacantes del proceso de selección anterior. En este sentido, actualmente la cooperativa eléctrica está llevando adelante la instalación de la infraestructura eléctrica necesaria. Cabe destacar que la línea lotes con servicios está destinada a la construcción de vivienda única, familiar y de ocupación. La inscripción debe realizarse a través de El municipio construirá un playón deportivo en el barrio San Pedro El intendente Leonardo Botto y el subsecretario de Ejecución de Obra Pública de la Nación, Edgardo de Petri, suscribieron hace días el acta de inicio para la obra en el marco del programa de mejoramiento de condiciones de habitabilidad del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Las tareas tendrán inicio en el transcurso de los próximos días e incluyen la construcción de un playón de hormigón con equipamiento multijuegos acondicionado para deportes como fútbol, básquet, vole y handball, entre otros. También contará con cerco metálico, luminarias LED con cableados subterráneos, cestos de basura y bancos. Se realizará en la intersección de las calles Las Hortencias, Doctor José Salas, Las Camelias y El Trébol, en una fracción de terreno con gran potencialidad para su uso social y comunitario. En ese sentido, en el lote donde se ubicará el playón se encuentra la sede del Club de Fútbol Infantil San Pedro, un espacio deportivo que concentra a muchos niños de la zona. Estuvieron presentes en la firma la directora de Abordaje Territorial y Asistencia Crítica, Cintia Barbieri, representantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, y de la Cooperativa de Trabajo Cebra. El Teatro Municipal presentó su cronograma de espectáculos para el receso invernal. Desde ayer se pueden adquirir las entradas en la Boletería del Lugar, ubicado en Rivadavia 1096, para todos los espectáculos que son parte del ciclo que la sala oficial ofrecerá. Luego de lanzar la convocatoria abierta a los elencos locales, logramos construir, junto con los trabajadores de la cultura de nuestra comunidad, una amplia programación para el disfrute de toda la familia en el marco de las vacaciones de invierno. Manteniendo los cuidados para nuestros vecinos, nos alegra mucho que la actividad cultural se ponga en marcha y nos reencontremos en los espectáculos, explicó el director de Cultura Ezequiel Echegoyen. En ese sentido, durante las dos semanas de receso escolar se presentarán varios espectáculos, según el cronograma disponible en lujan.gov.ar. Cabe destacar que en el marco de la emergencia sanitaria, las actividades se realizarán bajo estrictos protocolos de cuidado y respetando el aforo que el teatro estableció ante el actual contexto.